Hola, estoy haciendo un tratamiento de mesoterapia con dutasteride, que es un tratamiento muy novedoso, que nos está dando muchas alegrías para la alopecia, sobre todo masculina, la alopecia androgenética masculina. Este paciente, esta es su cuarta sesión y nos ha cedido sus fotos para que veáis el antes y después de su zona occipital con tres sesiones, como os digo, de dutasteride, porque esta es la cuarta, que las realizamos cada dos meses. El resto del tratamiento que él sigue ya lo tenía previamente al tratamiento, o sea, lo que realmente hemos aportado un cambio sustancial es en esto. Gracias. 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 Gracias.